11 en punto de la mañana, avanza en el complejo judicial de Paloquemao la audiencia contra Freddy Valencia, el llamado monstruo de Monserrate por el asesinato en serie de varias mujeres. Carlos Grosso, ¿hoy se define la condena? Carlos. Jenner, Catalina, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en el complejo judicial de Paloquemao, en la audiencia de verificación de allanamiento de Freddy Armando Valencia, más conocido como el monstruo de Monserrate. Todavía no hay una sentencia, pero algo muy importante en el día de hoy es que el monstruo de Monserrate aceptó cargo por homicidio de María del Pilar Rincón, pero no aceptó acceso carnal violento. La fiscalía continúa investigando otros ocho casos y de salir culpable en estos otros ocho casos, si no se han imputado el día de hoy tendría que volver el monstruo de Monserrate aquí, al complejo judicial de Paloquemao, a otra audiencia para ser imputado por otros cargos. Repito, todavía continúan en audiencia, no se sabe aún cuál es la sentencia del monstruo de Monserrate en el día de hoy, pero vienen más audiencias de ser hallado culpable por otros homicidios. Esta es la información desde el complejo judicial de Paloquemao. Carlos Grosso, informando para Canal Capital.